Jeyla Nadie sabe pa' llegar to' lo que pasa'o Nadie sabe cómo he sufrido y he llorado Yo ahora estoy aquí, mis sueños ya cumplí Y si se habla de demostrar, te he demostrado Que talento tengo yo, talento tengo yo Talento tengo yo, talento tengo yo Talento tengo yo, talento tengo yo Yo salí de donde salieron muchos Y sobrevivieron pocos Algunos se quedan en esa, otros se volvieron locos Y nosotros estamos aquí en Miami Gracias a mi pueblo, gracias a mi gente Y si se habla de mi gente que nunca me deja solo Y si se habla de mi gente que va conmigo pa' siempre Y es pa' que no confió, pa' que no me vio, pa' que me criticó Que Dios que no va a tomar Que talento tengo yo, talento tengo yo, talento tengo yo Tengo εί, ma' 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 ma', me enseño a creci' Que talento tengo yo, talento tengo yo Tengo toxic, tu, tu tu, 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 tu Ay mamá, me enseñó a creci' En el medio de las dificultades Me enseño a decir mentiras y metales A descubrir mentiras con metales, con metales Me enseño, no limites nada a nadie Tú me sigue con tus palidades Talento tengo yo, talento tengo yo Talento tengo yo, talento tengo yo Talento tengo yo, talento tengo yo Oh, yeah, el Jerry, yeah, my nigga, boom, my nigga World Star Music, ba, y grande liga, ba Ba, 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 por eso, por eso Ya lo que es un pony, un pony Tú sabes cómo es, tú sabes Mi mamá me enseñó a crecer En el medio de las dificultades Me enseño a decir mentiras y metales A descubrir mentiras con metales, con metales Me enseñó, no limites nada a nadie Tú sigue con tus palidades Que talento tengo yo Que talento tengo yo, talento tengo yo Que talento tengo yo, talento tengo yo, talento tengo yo Me enseñó, no te impide nada de tú, pide con tu cualidad Que talento tengo yo, talento tengo yo, talento tengo yo Que talento tengo yo, talento tengo yo, talento tengo yo